Hoy les voy a enseñar a preparar una torta de huevo en papas fritas, plebes. ¡Ay, qué sabroso, mami! Un desayuno muy rico para un bebecito, haz de cuenta, ¿verdad? Para un niño o para mí. Esto va a ser para ti. ¡Ay, qué le chile! ¡Y qué chile la cazuela! ¡Qué chile la cazuela, mamita! Bueno, pues vamos a empezar echando las papitas. Ya las puse en cuadrito, fueron tres papitas. Le pusiste mantequilla, bien de mantequilla, con su chorrito de aceite para que no se quede, ¿verdad? ¡Ándele, ándele, mijo! Eso es lo que tiene que hacer usted. ¡Ay, mamita! Ya le echamos su mantequilla y su aceite, para que salga más rico, ¿eh? Más rico. Ahí lo esperamos hasta que se haga. Y lo vamos a dejar unos 15 minutos. ¡Órale, pa' lo dices! Ahí está, miren. Y miren cómo está quedando, plebes. ¡Así me gusta a mí! ¡Doradito! ¡Así me gusta a mí! ¡Con las... ¡Ay, mamita! En el video, uno de los videos pasados no bailaste, y no me acuerdo quién te puso. Y el baile, no hubo baile, ¿qué pasó ahí? Sí, no es baile, nomás es así. Bueno, pues le echamos un cuartito de cebollita y un chilito, ¿eh? Un chilito serrano. Muy bien. Aquí es opcional, eso es como es para ti, así lo hicimos. No, de hecho yo le decía que lo hiciera así porque era para el niño, para el niño de mí. Para el niño más grande. No, pero a este niño sí le gusta con picante y con cebollita. Ah, bueno. Y luego, mamita. Y aquí ya le vamos a revolver. Lo vamos a poner así en bajito. Ya le revolvemos y ahora sí vamos a ir a batir el huevito. El huevito. Acá está, miren, acá está ya. ¿De una? De una, de una. Acá están los cuatro huevitos. Le vamos a echar un chorrito de leche. Ándale. Para que se haga más esponjadito, esponjadito. Más gourmet. Así es. Le vamos a echar tantita pimienta. Ahí está. Y le vamos a echar tantita salesita. Ahorita acá se le echamos, le vamos a echar más acá a las papitas. Muy bien. Ahora sí ya. A batirlo, a batirlo. A batirlo, a batirlo. Pues ahí quedó el huevito, plebes. Aquí le vamos a echar tantita salesita. A la papita. A la papita. Se le bate un poquito. Bien acomodadita, bien acomodadita. Este parejito. Que quede bien la tortita, ¿eh? Muy bien. Pues ahí vayan. Ya lo vamos a echar para acá. Son cuatro huevitos, ¿eh? Cómo nos vamos. Porque este es para dos. Épale, yo pensé que era para mí solo, mami. Ay, mijo. ¿Y qué si yo qué? Ay, por qué modo. Ahí está, plebes. Vamos a dejar que se cosa por este lado, ¿eh? Unos tres minutitos vamos a checarlo. Pues ahora sí, vamos a voltearlo, ¿eh? Se le da la vueltiña. Tiene que estar tapadito. Vamos a ver con esto. Se le da la vueltiña, mami, entonces. ¿Con qué lo hago? A ver. Vamos a hacerle con esto. Mucho cuidado, ¿eh? Ey, ahí está. ¡Wow! ¿Ahí está? ¿Ahí está? ¡Oh, mami! Ay, mijo. Ahí está, miren. Hombre, mami, estás pesada tú, ¿eh? De modo, mijo, se la tiene que ingeniar uno. Pues, diré, plebes. A ver. Vamos a echarle este jamoncito que yo ya doré. Sí. Porque, no sé, a mí no me gusta echarlo crudito. Yo siempre he dicho que el jamón, las salchichas, cociditas siempre. Sí, pues, son embutidos crudos, pues, ¿verdad? Así no se cocen, pues. Así es, pues, sí, así cocidito. Aparte de eso, sale mucho más rico. Te volaste la barra, mami, con esa vuelta, ¿eh? Claro, mijo, parece como pastelito, ¿verdad? Sí. Vamos a echarle un quesito que derrita, ¿eh? Muy bien. Aquí lo vamos a echar y ya lo vamos a tapar y otra vez vamos a dejarlo unos tres minutitos. Parezca como una pizza, mami. Ahorita vas a ver, mijo. Sobre. ¿Se le pone la tapa, mami? Sí, claro, mijo. Ok. Ahí va, ahí va, fle, unos tres minutitos. Pues, ya quedó, miren, fle, ves. Hombre, mami, de plano, que, ay, no, no me dejas con mi nieta. Aquí lo vamos a pasar. Se va a ir pasando, mamita, se va a ir pasando. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. No puedes, tú puedes. Ay, mamacita. Ay, mamacita. Me hice como, como resortes. Así que deja eso, ándale. Ahí está. Y ya lo echas para acá. Y ahí quedó. ¡Guau! Ahí quedó. ¡Qué rico! No, no puede ser. No, pude pasarlo bien, eh. Ay, qué. Épale, épale, épale. Ahí llegó. Está caliente, mamá, está caliente. No meta la mano porque la pica el gusano. Y, pues, ni modo, plebes. Ahora sí, vamos a ir a probar. Viene la mejor parte. Ay. Y la que reparte, agárrala, ¿cómo dice? Y la que reparte el queso le toca la mejor parte. La mejor parte. A ver, papá. Pues, la vamos, la vamos a partir como, como pizza. Como pizza, mami. La verdad que sí, era. Hombre, mamita. Ahí está. Sí, batallan con los niños, les hacen un huevito así, le dicen, mijo, ya está. Ya está la pizza. Ya está la pizza. Ya está, miren. Ay, mira, mamá. Mira, qué bonito. Uy, mami. Ay, la verdad, la verdad, mira, qué rico, plebes. La verdad me la viajé. Sí. Mamita, pues, una mordidita. Pues, vamos a probar, mira. Una mordidita. Una mordidita. Pues, a mí me toca la probada. No, mamita. Ahí después tú sigues con lo demás. Ahí después yo me como, ¿eres tu pedazo? Y ahí te di pedazo. Ahora resulta. Y ahora resulta. No me acordaba que el jamón estaba completito. Ah, ok, ok. Por eso. Por eso no pude partirlo. Muy bien. Pero, ahí va. Ahí vamos, ahí vamos. Ahí vamos. Mamita. Eh. Pues, pruébalo y os pido este videíto. Uy, ay, ay. A ver. Hombre. Nos vemos en otro videíto más. Y una mañosita. No, mami, lo que me tengo que aguantar, mamita. Nos vemos en otro videíto, mamita. ¿Qué tal? Bien sabroso. Y vámonos. Y vámonos, Ricky. Háganos plebes. Vámonos. Mmm.